El ESMAD nos respetó la marcha pacífica y está atacando a toda la gente que vamos por el sepelio de nuestro amigo. Están atacando en las instalaciones del terminal de transporte acá de Uitama. Todos íbamos marchando pacíficamente y nadie estaba diciendo nada ni ofendiendo a nadie. Pero el ESMAD estaba escondido y comenzó a... comenzó a tirarle a la gente. Sin hacer nada, sencillamente estamos acompañando la memoria de nuestro amigo, que el mismo ESMAD mató. Y nos reciben a bala. Y nos están recibiendo a bala. Esos son los amigos del hijueputa ese del Santos, presidente de mierda que se está tirando el país. No nos podemos acercar más. No nos podemos acercar más. Pero de todas maneras, el ESMAD... El ESMAD está tirando. Gracias lacrimógenos. Están tirando balas. Están disparando. Hay niños, hay menores de edad aquí en esta marcha. Esto es lo que está sucediendo en Uitama.